Yo tengo un contrato con el Tauro, estoy a la espera de que pueda salirme otra oferta, se están manejando negociaciones y bueno, igual estaría aquí hasta que pueda salir algo y si no, bueno, me tocaría guardar el torneo nuevamente aquí local, pero esperemos de que pueda salir la cosa bien y se den otra oportunidad fuera. Pero usted tocó ser un jugador muy regular, ¿no?, en el pasado torneo ese de segunda vez, ¿no? Sí, 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 la verdad que con el esfuerzo y el sacrificio y que hice las cosas bien, pude disfrutar la mayoría de los partidos, si acaso como tres o cuatro que no pude estar por temas de sanciones, pero la verdad que agradecido porque se me dio la oportunidad de poder jugar todos los partidos y así ir a abrirle la puerta a muchos compañeros también aquí en Panamá. ¿Pero qué dijo el Melilla? ¿El Melilla no quisiera quedarse contigo o cómo sería el tema ese contrato? Sí, estuvieron negociando que querían que volviera, pero creo que pueden salir algunas mejores ofertas y estoy a la espera, si no, igual tengo las puertas abiertas para poder regresar allí. Ok, esa es la expectativa. Y, disculpe la pregunta porque, bueno, no apareciste en el listado, pero ¿has tenido alguna vez alguna conversación con alguien del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional? ¿Alguien te ha contactado? Estuvieron hablando conmigo de cómo estaba, cuántos partidos tenía por terminar, pero nada, al final no, y bueno, sé que me toca seguir trabajando y cuando me toque la oportunidad, que sé que llegará, estar preparado para aprovecharlo al máximo. Gracias.